Hola Speeder Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de combates imposibles. Es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si se enfrentasen personajes de Marvel, de DC, de películas, de series, de todo. Pues bien, hoy toca un combate de DC contra Marvel, hoy toca Deathstroke contra Mr. Fantástico. Pues bien, todos conocéis a estos dos personajes, a Deathstroke, este asesino capaz de utilizar múltiples armas, es peligroso en el cuerpo a cuerpo, a largas distancias, gracias a sus rifles, pistolas y demás. Y Red Richards es el líder de los cuatro fantásticos, es los personajes más inteligentes del universo Marvel, sino el que más, capaz de alargar su cuerpo hasta extremos imposibles. ¿Y qué pasaría si se enfrentasen de uno contra el otro? Hombre, yo creo que Deathstroke rápidamente utilizaría sus armas para atacar a Mr. Fantástico, sus armas de fuego. Las armas de fuego sí pueden afectar, en cierta manera, a Mr. Fantástico, pese a que su cuerpo se puede hacer elástico. Algunas heridas yo creo que le harían, aunque yo creo que Red Richards ya es suficientemente inteligente para ver a un personaje así, pensar que le va a atacar de esta manera, y hacer su cuerpo muy elástico para absorber la fuerza cinética de las armas. Con lo cual yo creo que Deathstroke utilizaría sus katanas, utilizaría el cuerpo a cuerpo. Quizá una katana sí que podría hacer algún corte a Rit, pero yo de Rit rápidamente utilizaría la denga que la utiliza algunas veces, que es volverse elástico y envolver el cuerpo de Deathstroke para apretarlo todo lo que pudiera, porque Deathstroke no deja de ser un humano, un humano muy fuerte, pero un humano al fin y al cabo, y no creo que pudiese deshacerse de la presión del cuerpo de Red Richards. Red iría ahogando a Deathstroke todo lo que pudiera hasta dejarlo KO y vencer en el combate, con bastantes heridas, pero yo creo que Red Richards vencería a Deathstroke. Por lo tanto, Red Richards pasa a ronda 3 del torneo de combates imposibles. ¿Qué os parece? ¿Creéis que la cosa iría así? ¿O que Redstroke podría vencer a Red Richards? Pues dejadme aquí algún comentario, proponerme otros combates, hacerme preguntas sobre Spiderman y demás, y ya sabéis que intento responder todo. Y espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, ya sabéis, dadme un like y suscribiros, que es gratis. Hasta la próxima, saludos aráñidos.